Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como no podía ser de otra manera empezamos con tres noticias en las que la SEC está involucrada porque bueno, es el protagonista, la SEC y Gary Gessler son los protagonistas de todo lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas en los últimos días en Estados Unidos y es donde más noticias tenemos en estos últimos días La primera, muy importante, la SEC y Binance negociarán un acuerdo para evitar la congelación total de activos La jueza ha fallado a favor de Binance en este caso y ha dicho que no venía al caso la solicitud que tenía la SEC para congelar los activos de Binance y les ha dicho que negocien y nos dicen La jueza de distrito de Estados Unidos, Amy Berman Jackson, ordenó a las dos entidades que trabajen para lograr un compromiso Binance USA y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acordarán trabajar en un acuerdo que permitirá que la bolsa evite congelar todos sus activos El 14 de junio Bloomberg informó que la jueza federal de distrito Amy Berman Jackson remitió a las dos organizaciones a un juez de primera instancia para trabajar en un acuerdo de compromiso para proteger los fondos de los clientes sin tener que cerrar el intercambio Cerrarla por completo crearía consecuencias significativas no solo para la empresa sino también para los mercados de activos digitales en general, dijo Jackson en una audiencia del 13 de junio La jueza Jackson señaló que no tomaría una decisión final sobre la moción de la SEC de una orden de restricción temporal hasta que las dos partes hayan resuelto la situación con el magistrado Se ha programado una actualización sobre las negociaciones realizadas con el magistrado para el cierre del horario comercial del 15 de junio Además, señaló que la SEC y Binance parecían no tan distantes cuando se trataba de llegar a un acuerdo sobre el asunto Yo creo que aquí lo que quiere la SEC es poner una multa y ya está Al final se ha demostrado y si no se ha demostrado, vamos, para mí queda bastante claro que sí que Binance no tiene ningún problema y que los fondos de los clientes están ahí porque si no ya hubiese tenido problemas de liquidez no hubiera podido acometer todas las salidas que ha habido estos días por el miedo que ha habido Y la SEC lo único que quiere es buscar, pues eso, meter food al mercado No sé, porque ya saben, o sea, fijaros lo que dicen aquí, lo que hemos leído un poco más arriba Que cerrar por completo crearía consecuencias significativas para la empresa y para el mercado O sea, lo que están buscando es hacer daño tanto a la empresa como al mercado desde hace bastante tiempo Y bueno, menos mal que la jueza se ha dado cuenta y les ha dicho que negocien Nos dice que se ha programado la actualización para ese día 15 y que además señaló que la SEC y Binance parecían no distantes Antes de que la jueza Jackson tomara su decisión en la audiencia El ex abogado de la SEC, John Reed Stark, informó a sus 20.000 seguidores en Twitter que existe mucho conflicto entre lo que cada parte quería obtener de la audiencia Eso no significa que el juez no pueda ordenar un compromiso y encontrar puntos en común, explicó Stark La SEC presentó una moción de emergencia para una orden de restricción temporal en Binance US el 6 de junio Luego de acusar al CEO, Champen Sao, de poder acceder a los fondos de los clientes de Binance US El regulador alegó que Sao movió 12.000 millones de los fondos de Binance a través de una entidad que controlaba llamada Merit Peak En un memorándum conjunto del 12 de junio presentado antes de la audiencia sobre la orden de restricción tanto Binance US como Sao negaron las afirmaciones de que los fondos alguna vez se malversaron acusaron a la SEC de ser incapaz de identificar una sola instancia en la que los fondos de los clientes de Binance US alguna vez fueron mal utilizados De hecho no hay ninguna emergencia aquí en absoluto aparte de la fabricada por la SEC para sus propios fines O sea, lo que están diciendo es que Binance US no ha hecho nada con los fondos de los clientes como insinúa la SEC que son acusaciones falsas, que no ha sido capaz de identificar ni una sola acción que implique a los fondos de los clientes de Binance y que esos fondos hubiesen, fueron mal utilizados en algún caso O sea, no han sido capaces de encontrar nada y aún así han acusado Y nos está diciendo que de hecho es una emergencia que no es una emergencia sino que es una fabricación de la SEC para sus propios fines Es decir, se ha montado su propia película la SEC contra Binance para sus propios fines No dice que fines pero evidentemente aquí hay muchas posibilidades Entre una vendetta por lo de FTX que podría ser también parte de la razón por la que está atacando de esta manera a la SEC a Binance hasta atacar indirectamente al mercado de las criptomonedas Bueno, indirectamente o directamente, vamos porque está atacando a los exchange O sea, que tiene muchos motivos para fabricarse esta historieta de los fondos de Binance Pero los fondos de Binance ya vemos que están ahí que ha habido salidas durante un montón de días de dinero y ahí siguen estando los fondos de los inversores de Binance US Y bueno, si hubieran tenido algún problema como el que tenía FTX no hubieran resistido ni tres días como ocurrió con FTX Así que aquí vemos la diferencia entre una cosa y la otra Cualquiera lo ve, vamos, cualquiera lo ve pero por si acaso alguno no lo ve, pues ahí queda claro Siguen saliendo FUD He leído también en Twitter que había uno que ponía que Binance había estado vendiendo Bitcoin y BNB salía CZ a decir que eso no era cierto que es mentira, que es FUD Nuevamente, y la gente no sé cómo se inventa esas cosas Hay una blockchain, en la blockchain se puede mirar hay unas billeteras públicas de Binance en las que se ven los saldos y ahí no hay ninguna variación no hay nada y la gente se inventa el FUD O sea, es increíble O sea, si no hubiese pruebas en blockchain lo puedo entender que la gente intente decir mentiras y que cuelen, ¿no? pero es que está la blockchain y tú puedes ir y comprobarlo tú puedes ir y ver las billeteras de Binance y ves lo que hay y no ha estado vendiendo nada ni vendiendo, ni comprando, ni nada tiene lo que tiene y ya está o sea, Binance no tiene ningún problema ninguno el único problema que tiene Binance es la SEC pero porque pues hay una cruzada de la SEC contra Binance que seguramente viene pues por lo de FTX desde hace ya pues eso desde que ocurrió lo de FTX les tienen ahí entre ceja y ceja y andan buscándole a ver si le encuentran algún fallo pero es que no lo encuentran y como no lo encuentran pues le atacan y le piden a una jueza que les bloquee todo y están provocando salidas de capital del exchange le están haciendo un perjuicio a la empresa a Binance US bueno, en general a todo Binance están perjudicando a Binance US sobre todo pero también a Binance.com evidentemente porque con todo el FTX que crean pues le están perjudicando también y ojalá cuando se resuelva este caso vuelva a haber otro que sea una demanda de Binance contra la SEC por daños y perjuicios porque todo lo que está haciendo es una publicidad muy muy negativa y que encima hay gente que le sigue el juego y que saca FTX también no sé si tienen intereses personales también seguramente será gente que está promocionando otros exchange y desinteresa meter FTX sobre Binance o lo que sea pero es muy fuerte y esa gente diciendo esas cosas que son mentira deberían ser demandadas porque ya está bien de que la gente intente aprovecharse para su propio beneficio de estas cosas diciendo mentiras porque si es verdad pues bueno la verdad evidentemente la puedes decir no te vas a callar una cosa que es verdad pero inventarte cosas como está ocurriendo estos días debería ser perseguido pero no sólo para la SEC sino para todas esas personas que publican cosas en Twitter que son mentira que saben ellos que son mentira porque no tienen ninguna prueba de ello y aún así la siguen publicando eso debería ser perseguido y esas personas deberían ser llevadas ante la ley o sea no se puede permitir que se difundan cosas falsas de esta manera y gratis o sea le sale gratis a estas personas difundir cosas falsas y eso me parece lamentable bueno tenemos otras dos noticias también referentes a la SEC la otra es esta que también parece un chiste la SEC pide más tiempo para responder a la petición de Coinbase sobre la claridad en el sector de las criptomonedas pero a ver la han pedido de 120 días más el regulador de valores dijo que haría una recomendación dentro de 120 días o sea 4 meses sobre la solicitud de Coinbase o sea se lo lleva preguntando hace yo que sé año y medio y ahora dice que necesita 4 meses más pero no tienes claro que hace unos días acabas de de hacer unas acusaciones contra Coinbase y contra Binance no tienes claras las cosas necesitas 120 días más cuando acabas de acusar a dos empresas de las más grandes de negociar valores sin licencia ahí sí que parece que lo tienes claro parece que tienes claro que es lo que son valores parece que tienes claro que no hay licencia y ahora necesitas 120 días más para responder ¿a qué están jugando? están ganando tiempo ganando tiempo para seguir metiendo food en lugar de aclararlo ya que tienen una orden judicial para aclararlo dicen no necesitamos 120 días y después de que pasen 120 días ¿qué va a pasar? ¿va a pedir otros 120? están ganando tiempo para seguir metiendo food durante cuatro meses les habrá dicho el que está manipulando a la SEC les habrá dicho dad largas que esto tiene que mantenerse así todavía durante más tiempo necesitamos más tiempo de que el precio esté bajo necesitamos que el mercado esté atontado que esté dormido que la gente no entre en el mercado de las criptomonedas que los exchange en Estados Unidos no prosperen necesitamos tiempo ¿para qué? ¿para qué pasa? para que salga FTX otra vez porque está preparado para que FTX vuelva a negociar entre el tercer y cuarto trimestre de este año pues cuatro meses más pues ya estamos ahí o sea les interesa todo este food mantenerlo hasta que salga otra vez FTX y luego dirán no ahora FTX cumple con todas las con todas las normas tiene licencia tiene de todo o sea van a favorecer al único exchange de todos los que estamos hablando de Estados Unidos al único que ha arruinado a todos sus inversores a los que siguen funcionando y siguen haciendo todas las operaciones normales para sus inversores para sus clientes a esos les ataca la SEC al que ha arruinado a todo el mundo le quieren abrir un hueco en el mercado manteniendo un food sobre Coinbase sobre Kraken sobre Binance etcétera para que ahora salga FTX y seguramente hasta le den la licencia para operar porque estarán ellos detrás los que están detrás de la SEC eso es lo que lo que creo que está pasando así que es de chiste que nos diga que necesita 120 días más para contestar cuando hace una semana parecía que lo tenía bastante claro cuando presentaba esas demandas contra Coinbase y contra Binance sin más y la tercera noticia es la SEC escucha a la Blockchain Association y a los republicanos de la Cámara de Representantes sobre la propuesta de la definición de bolsa bueno más que escuchar es que está obligado porque hay unas o sea cuando se hace la propuesta pues la gente puede dar su opinión entonces no es que no es que esté escuchando la SEC es que le han escrito lo que piensan nos dicen en el último minuto ha surgido más oposición a la propuesta presentada hace un año de redefinir el concepto de bolsa de valores de la SEC la comisión de bolsa y valores la SEC de Estados Unidos amplió hasta el 13 de junio el periodo de comentarios o sea son comentarios por eso los tienen que escuchar no es que los quiera escuchar seguramente pero son comentarios a su propuesta de modificación de la regla 3b16 de la ley de intercambio de valores de 1934 la blockchain association y miembros republicanos del comité de servicios financieros de la cámara de representantes presentaron comentarios de última hora la propuesta de enmiendas que ocupa cientos de páginas se publicó en enero de 2022 no mencionaba los activos digitales cuando se reabrió el periodo de consulta se publicó otro extenso documento en él si se abordaban las plataformas de activos digitales las emisiones perdón las enmiendas podrían afectar profundamente a la industria de las criptomonedas según los observadores y han suscitado numerosas reacciones negativas los 29 miembros republicanos del comité criticaron la propuesta por ampliar tanto la definición de bolsa que podría capturar a una amplia gama de individuos incluidos los desarrolladores de software y los participantes en el mecanismo de consenso de la red blockchain y exceder la autoridad reguladora de la agencia con la inclusión de sistemas de protocolo de comunicación además no está claro cómo un desarrollador o cualquier otra persona que opere software crítico para el funcionamiento de la red blockchain podría cumplir con los requisitos reglamentarios para un exchange es decir se está queriendo sobrepasar de sus límites o de sus ámbitos regulatorios la SEC queriendo que sean exchange hasta los desarrolladores de software que operen redes de blockchain lo cual es una locura no tiene ningún sentido la propuesta es un ejemplo de la hostilidad de la SEC hacia la tecnología blockchain concluye la carta y avanza las opiniones personales del presidente de la SEC Gary Gensler sin un análisis o justificación adecuada la association blockchain ya ha presentado dos conjuntos de comentarios en su última carta los grupos de defensa argumentaron que la SEC está excediendo su autoridad citando la doctrina de cuestiones importantes que el tribunal supremo de Estados Unidos afirmó recientemente la asociación también dijo que el amplio lenguaje de la propuesta podría convertir a los validadores en parte de la definición de bolsa los validadores de blockchain imaginaros que sean bolsas no puede ser no puede ser no tiene sentido aunque operen de forma competitiva la propuesta también plantea problemas de libertad de expresión según la asociación blockchain en lugar de elaborar normas adecuadas para su propósito que reconozcan la naturaleza única de los protocolos descentralizados y las entidades relacionadas la SEC amplía su jurisdicción más allá de los límites establecidos originalmente por el congreso al tiempo que plantea serias preocupaciones constitucionales y APA ley de procedimiento administrativo así que esto es lo que está pasando todo relacionado con la SEC nadie está contento con lo que están haciendo ni los exchanges están contentos ni los políticos están contentos ni las asociaciones de criptomonedas y blockchain están contentas y veremos a ver cómo acaba todo esto la SEC tirando balones fuera 120 días más para dar explicaciones cuando el juez le había exigido que ya 10 explicaciones a Coinbase así que estamos en esas no hace más que perder batallas porque también fijaros no ha podido obligar a Binance a congelar los fondos no ha podido de momento hacer nada contra Coinbase el juicio contra Ripple se tambalea también porque como comentábamos ayer pues los papeles de Himman han salido y parece que eso va a decantar el juicio a favor de Ripple parece todavía no se sabe pero vamos que están perdiendo todas las batallas y aún así siguen retrasando 120 días más intentando meter food bueno esta es la situación en la que está el mercado de criptomonedas y por eso estamos como estamos en los precios bastante está aguantando Bitcoin la pinta que tiene no es mala del gráfico ayer de hecho parecía que iba a cerrar en la zona de los 26.200 o 26.300 finalmente se fue para atrás con el dato de IPC de Estados Unidos la gente en el corto plazo parece que vio mal para los valores refugio el hecho de que la inflación bajase pero es una cosa que no puede durar mucho porque al final pesa mucho más lo que vaya a ocurrir con los tipos de interés y eso sabemos todos lo que va a pasar estamos muy cerca de que marquemos el máximo del tipo de interés del banco central si no lo hemos marcado ya hoy se decide hoy veremos si se sube en 0.25 puntos más o se mantiene estable si se sube en 0.25 puntos más seguramente será la última subida y si se mantiene estable posiblemente ya la anterior haya sido la última subida así que es muy probable que a partir de ahora se empiece a hablar de cuando se va a producir la primera bajada de tipos de interés y eso va a pesar mucho más que el hecho de que la inflación haya reducido un poquito su movimiento alcista o sea el hecho de que los precios estén subiendo más lentamente de lo que estaban subiendo hace un año por ejemplo eso es lo que se ha notado en el mercado ayer pero ya digo es un efecto muy de corto plazo y que posiblemente se vaya diluyendo en cuanto el mercado empiece a notar que los tipos de interés van a empezar a bajar no tiene por qué ser en el momento que los baje puede ser o sea de hecho no va a ser va a ser mucho tiempo antes de que empiecen a bajar en cuanto el mercado intuya que ya estamos en máximos de tipos y que dentro de 6, 7, 9, 10, 11, 12 meses vamos a empezar a bajar los tipos de interés en el momento que el mercado esté convencido de eso todos los activos van a empezar a subir fuerte las bolsas ya lo están haciendo las bolsas ya están subiendo desde hace días con bastante fuerza solo falta que Bitcoin pues le dejen un poquito tranquilo que la SEC empiece a perder todas esas batallas que está librando que no parecen tener mucho recorrido pero que al final están dañando al mercado de criptomonedas y a los exchange pues cuando empiece a perder todas esas batallas la SEC seguramente el mercado de criptomonedas empezará a reaccionar y es muy posible que haya un trasvase de fondos de la bolsa donde seguramente habrá una pausa y tomarán beneficios los inversores que han estado comprando todas estas últimas semanas y es posible que haya un trasvase de fondos hacia el mercado de criptomonedas sobre todo hacia Bitcoin evidentemente y que haga que repunte y volvamos a ir a atacar esa zona de los 30.000 31.000 para marcar un nuevo máximo como decíamos desde principios de año para el tercer trimestre que esperamos que el comportamiento sea muy bueno en ese tercer trimestre como venimos avisando desde hace muchos meses que es la zona la época en la que pueden coincidir muchas cosas positivas puede haber una aprobación de un ETF al contado de Bitcoin o aunque no se apruebe puede haber un juicio favorable a Greyscale que haga que se vaya a aprobar cualquiera de las dos cosas vale o sea no tiene por qué aprobarse en ese momento solamente con que el juicio sea favorable y que digan que un ETF al contado se tiene que aprobar aunque luego se tarde meses en hacerlo eso ya será suficiente para que el precio se comporte de manera positiva en el tercer trimestre cuando estemos finalizando ese trimestre estaremos a menos de nueve meses del halving lo cual es muy positivo también ya para para el precio y bueno seguramente ya dentro de tres meses los tipos de interés ya hayan marcado su máximo y estén a punto de empezar a bajar o se está empezando a hablar de cuándo va a ser la primera baja de tipos de interés poniendo una fecha y eso es todo esos tres factores son muy positivos para Bitcoin aparte de que se ha quedado atrás con las bolsas con lo cual hay mucho terreno también por recuperar esa infravaloración que sufre ahora mismo el mercado de criptomonedas en concreto Bitcoin debido a este ataque que ha habido eso lo tiene que ir recuperando también con el tiempo en cuanto se pase un poco el food que están metiendo así que bueno esa es un poco la situación general que tenemos en el mercado la dominancia se sigue manteniendo alta y eso es bueno también indica que el mercado está sano cuanto más alta es la dominancia más sano está el mercado cuanto más baja está la dominancia de Bitcoin más dinero hay diluido en altcoins que ya sabemos que no valen tanto como Bitcoin son más especulativas con lo cual es un poco dinero más menos profesional cuando está dominado por el mercado por más altcoins que Bitcoin cuando la dominancia está baja y en cuanto a las altcoins pues vemos que no hay mucha variación tenemos los gráficos prácticamente igual que ayer así que seguimos bastante presionados bueno está rebotando ahí como veis un poquito Algorand en este caso pero en general como vemos se siguen manteniendo en la parte baja han tenido un pequeño rebote pero sin grandes alegrías mientras no haya más aclaración regulatoria en Estados Unidos las altcoins seguirán estando así porque incluso aunque haya aclaración regulatoria puede que no se libren de calificarse como valores entonces tendrían que pedir una licencia para negociarse en Estados Unidos una licencia de valor eso tiene unos costos evidentemente pequeños proyectos quizás ni siquiera se lo puedan permitir los grandes proyectos seguramente que sí se lo puedan permitir evidentemente y si les ponen unos requisitos los cumplirán y se convertirán en valores y cotizarán como valores pero bueno de momento pues se mantienen ahí porque eso no está nada claro seguirán cotizando evidentemente en otros sitios donde se les permita cotizar pero en Estados Unidos pues puede que lo tengan más difícil y solo los las principales puedan asumirse en valores BNB está rebotando evidentemente la noticia de ayer fue positiva para la empresa el hecho de que no les obliguen a bloquear los fondos en Estados Unidos y bueno BNB tiene un potencial enorme como moneda en el ciclo en el siguiente ciclo alcista cuando vuelvan a entrar los pequeños inversores al mercado y haya volumen aumente el volumen en los exchange desde luego BNB tiene un potencial enorme yo la veo en precios bastante más altos que lo que están ahora hay que tener en cuenta que cuando acabe además todo el ataque de la SEC hasta será positivo para Binance porque una vez que no puedan hacer nada contra ella pues lo único que le queda es crecer es decir ya han ido a por todo ahora la SEC y si sale victorioso Binance de esto pues es como lo que está pasando con Ripple pues que parece que va a salir victorioso del juicio y va a salir reforzado pues aquí va a pasar lo mismo con Binance una vez que te atacan y sales victorioso pues ya está ya no te pueden volver a atacar lo mismo le ha pasado a Tether Tether fue atacado brutalmente hace unos años y ahora mismo seguramente será una de las empresas más fuertes que hay en el mercado de criptomonedas así que cuando te atacan con todo y no pueden sales reforzado o sea sales totalmente reforzado y eso es lo que creo que le va a pasar a Binance por mucho que le estén atacando ahora mismo bien vamos a ver que más hay por aquí vamos a ver como está haciendo ETH ETH 0,12% arriba pues lo mismo que el resto de valores pues bueno el resto de algo quiero decir pues están en la misma situación puede ser calificada como valor y eso pues le generará dificultades en Estados Unidos no quiere decir que no vaya a seguir negociando pero tendrá que sacarse una licencia de valor tendrá que dar explicaciones como todas y bueno al final pues este este ajuste de mercado se tiene que producir ¿no? incluso aunque ya digo incluso aunque se haga una claridad normativa pero lo que se necesita es eso claridad normativa que son valores pues perfecto pero que se diga vale son valores tienen que hacer esto para registrarse como valores y Coinbase Binance Kraken si quieren negociar tienen que tener esta licencia y ya está es así de sencillo o sea lo que pasa que la SEC no sé está buscando complicarlo todo ¿no? bueno pues nada no hay mucho más que decir ya veis no hay monedas destacadas sobremanera ni mucho menos algún rebote pero puntual rebotes muy pequeñitos las altcoins ya digo están esperando a que se aclare un poco la regulación en Estados Unidos cuando se aclare la regulación en Estados Unidos pues volverán un poquito a mostrarse más o menos bien ¿no? aquí tenemos por ejemplo Ravencoin subiendo un 7,94% también ha sido castigada pero ya veis que no tanto estaba en 77 está en 68 bueno Sun rebotando un poquito también podría ir sí podría no tener un pequeño rebote en el corto plazo porque bueno el castigo ha sido muy duro pero bueno sin más no hay mucho que destacar en la Saltcoin simplemente vamos a centrarnos en Bitcoin vamos a ver si poco a poco va recuperando en el día de hoy tiene opciones otra vez de ir hacia la zona de 26.631 no lo descarto la fortaleza que ha mostrado estos últimos días ha sido brutal o sea con las acusaciones estas que ha habido con Binance a punto de tener que ser obligado a congelar sus activos en Estados Unidos ni siquiera ha caído a la zona de soporte de los 24.800 que vamos si alguien me lo dice a mí hace cuatro semanas que está pasando todo esto pues hubiera dicho que entonces si caerá 24.800 podría ser y ni siquiera ha caído ahí o sea imaginaos la fortaleza que está demostrando ahora mismo así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana